Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez, ya lista para informarle de lo más destacado en la región centroamericana en estos últimos días. Empezamos así. Bueno, comenzamos en Guatemala. Un mes lleva la crisis institucional y política en este país centroamericano. Y pues el pasado jueves, los diputados del Congreso guatemalteco pues volvieron a discutir la posibilidad de retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales para que se ha investigado por financiamiento electoral ilícito. Y cerca de 10 minutos tomaron los diputados del Congreso dentro de la sesión plenaria en el hemiciclo para decidir pues que el presidente continuaba con su inmunidad. En la sesión que ocupaba 105 votos, 70 de los 111 legisladores que estaban presentes en la sesión, 42 votaron, 70 votaron a favor, 42 en contra y 46 estuvieron ausentes. Pues con estos resultados se decidió que el presidente Jimmy Morales mantiene su inmunidad y el caso pues vuelve a ser archivado. El expediente vuelve a ser archivado. Esto no quiere decir que eventualmente algún otro diputado pudiera solicitar pues su evaluación. Esta votación se dio justo un día después de que se llevara a cabo un paro cívico de 24 horas en donde pues distintos sectores del país se manifestaron contra la corrupción y la impunidad. Una manifestación que además contó con el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y para velar pues y garantizar que los manifestantes pudieran ejercer su derecho a manifestar el rechazo a pues la corrupción que según los guatemaltecos se impera en el país. Recordemos, campesinos, estudiantes, sindicatos, movimientos de oposición y organizaciones sociales pues tomaron las calles de Guatemala en medio de una convocatoria de un paro nacional. Pues es así entonces como el presidente Jimmy Morales mantiene su inmunidad y pues evita por segunda vez ser investigado por pues financiamiento electoral ilícito durante su campaña electoral. Y precisamente una jornada de protesta sin precedentes se vivió el pasado 20 de septiembre en Guatemala. Un paro cívico nacional que rechazó la corrupción y la impunidad en ese país centroamericano. Vamos a ver la nota. Campesinos, estudiantes, universidades, empresas privadas y diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca tomaron la plaza de la constitución luego de movilizarse y marchar desde varios puntos de Ciudad de Guatemala. Llevaban carteles y lanzaban consignas pidiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y la depuración del Congreso que incluiría la renuncia de 107 diputados que votaron a favor de leyes pro corrupción que reformaban los delitos electorales. Van a exigir la renuncia de Jimmy Morales y compañeros a vos en Guadalajara. Entonces, ¿qué les consta? Que nosotros los guatemaltecos estamos exigiendo la renuncia de Jimmy Morales con su gabinete y los 158 diputados corruptos en el Congreso. La marcha pacífica y la concentración multitudinaria de este 20 de septiembre en Guatemala contó con la paralización de servicios, universidades, colegios, comercios y restaurantes que se unieron todos al paro nacional. La convocatoria trascendió las fronteras y los guatemaltecos en diversas partes del mundo también se unieron al paro. Y en los últimos días el presidente Jimmy Morales se quedó sin ministros de finanzas, de gobernación y de trabajo. Los altos funcionarios le renunciaron pues luego de toda esta crisis política e institucional que ya suma más de 30 días. En un comunicado el ministro de finanzas públicas Julio Héctor Estrada, la ministra de trabajo Leticia Teleguario y Juan Francisco Rivas, ministro de gobernación, entregaron sus cargos. Los ministros denunciaron que los espacios para continuar sus programas de trabajo se han cerrado, indicando que todo esto se desencadena de la crisis política que envuelve el gobierno desde hace tres semanas en Guatemala. En esta oportunidad coincidimos que aún había espacio para continuar con los temas importantes para la población y que están bajo nuestra responsabilidad. Sin embargo, derivado de la evolución de los acontecimientos recientes en el país, somos del criterio que tales espacios de oportunidad para realizar nuestros programas de trabajo se han cerrado rápidamente. Por tal razón, hemos decidido presentar nuestra renuncia al cargo de ministros en nuestras respectivas carteras. Continuaremos en nuestras funciones hasta que sean aceptadas las renuncias y designados a los sucesores. Los despachos de finanzas, trabajo y gobernación durante el gobierno del presidente Jimmy Morales tuvieron una actuación importante y los ministros eran de los mejores evaluados del gabinete de gobierno de Jimmy Morales. Los funcionarios estarán cumpliendo funciones hasta que el presidente nombre sus reemplazos. Bueno, y el presidente Jimmy Morales, quien asistió a la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, aprovechó este foro mundial para exigir o solicitar, mejor dicho, una revisión al convenio con la ONU que mantiene activa la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICIG. Mucho de bueno hay en el que hacer de la CICIG y precisamente por eso la respaldamos. Su límite es la constitución política de la República de Guatemala, las leyes de nuestro país y el acuerdo mismo de fundación y formación de la CICIG, de los cuales nosotros, Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas debemos ser garantes de su observancia. Es un principio de la República que nadie debe entrometerse en la administración de la justicia. Sea cual sea la forma de injerencia que se haga, directa o indirecta, mediática o a través de cualquier acto que pareciera inconexo, puede darse como una afectación a la soberanía y todo ello afecta el accionar del país. Nuestro gobierno está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es por ello que hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y correcta aplicación del acuerdo de CICIG, por lo que esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar, afinar y correctamente aplicar el cometido de la comisión, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia y evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política. Bueno, vamos a una pausa comercial y en breve seguimos con más aquí en CB24. Y en el foco de la noticia tenemos que Migración de Guatemala aceleró el proceso de emisión de pasaportes para entregar el documento a cada guatemalteco radicado en Estados Unidos. De los 90.000 cartillas que se tenían pendientes de entregar en 2017, ya solo faltan 20.816. Bueno, seguimos en sintonía. Gracias por su compañía. Les contamos ahora que tras la confusión creada frente a la negociación de un presunto pacto para aprobar una ley que ponga final a la incertidumbre de los beneficiarios del DACA, nuestros aliados de la voz de América tratan de establecer en qué términos avanzará la intención y qué caminos les quedan a los soñadores. Vamos a ver. Los demócratas anunciaron un convenio. Hemos logrado un acuerdo. Los republicanos lo negaron. No hay ningún acuerdo. Mientras que el presidente Donald Trump está de acuerdo con los dos primeros. Estamos cerca de un acuerdo. Todos están entusiasmados, tanto republicanos como demócratas. Y este discurso contradictorio deja a cerca de 800.000 jóvenes beneficiarios de DACA más confundidos que antes, asegura Lissette Ocampo, portavoz en español de la organización People for the American Way. Hay mucha confusión de la conversación que él tuvo con los demócratas. No obstante, Ocampo sostiene que las intenciones del presidente Trump en esta ocasión podrían ser sinceras. Parece que él quiere hacer algo y que él está interesado a pasar algo que ayuda a los dreamers. Lo que es lo algo no sabemos todavía. Incluso asegura que el resultado de la decisión de la Casa Blanca de suspender el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, podría mejorar el estatus de estos jóvenes migrantes. DACA era por dos años y no era una solución permanente. Lo que estamos hablando ahorita, en este momento, es una solución permanente. No obstante, la decisión que el presidente Trump tome junto al Congreso sobre DACA también podría afectar el apoyo de quienes votaron por él, sostiene William Jeanne, presidente de la organización Americans for Legal Immigration. Si no podemos confiar en él para que cumpla su promesa en inmigración, no puede confiarse en él para nada. Y ese fue el tema que lo llevó a la cima. Jeanne asegura que Trump no puede complacer a unos y otros. Continúa funcionando una amnistía llamada DACA, que no tiene el apoyo legal, lo que significa que la voz de los estadounidenses ha sido ignorada por los políticos. Mientras la confusión continúa, el Congreso tiene hasta el próximo mes de marzo para actuar y evitar que los soñadores vuelvan a la oscuridad migratoria. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Bueno, y el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, aseguró que no todos los migrantes pueden ser tratados como pandilleros. Esto luego de la aprobación del proyecto de ley en el Congreso estadounidense que le daría potestad a las autoridades para deportar a quien ellos consideren sospechoso. Preocupación despierta en autoridades salvadoreñas la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley de remoción inmediata de personas sospechosas de pertenecer a grupos pandilleros. Lo que no podemos permitir es criminalizar a toda la comunidad migratoria por un pequeño grupo de personas que están metidos en organizaciones criminales. La iniciativa legislativa fue aprobada este jueves con 233 votos a favor y pasa ahora al Senado para su estudio. A su paso por Washington, el canciller Hugo Martínez se reunió con legisladores de ambas cámaras a quienes manifestó el interés de su país de encontrar una salida a la suspensión de DACA atendiendo a que unos 30.000 salvadoreños están amparados bajo este programa. Sabemos que estamos en un momento complejo en Washington, que hay varias negociaciones en curso, pero confiamos en que se va a encontrar una salida para lograr una legislación sobre DACA. El estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés ampara alrededor de 190.000 salvadoreños en Estados Unidos. El programa vence en marzo del 2018 y autoridades confían que la administración Trump extienda el plazo por 18 meses más. Para nosotros un escenario optimista sería buscar una salida dentro de la legislación para que el programa se convierta en algo más permanente. El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador se reunirá con sus pares de Honduras, Guatemala y México a fin de elevar propuestas a las autoridades estadounidenses. Belén Mora, Voz de América, Washington. Bueno, y los consulados de Guatemala, El Salvador, Honduras y en Estados Unidos brindarán todo tipo de ayuda a los más de 39.000 jóvenes centroamericanos, conocidos como Dreamers, que corren el riesgo de ser deportados a Estados Unidos tras la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA. El viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pablo César García, explicó que la red consular de Guatemala en Estados Unidos está trasladando información a cada uno de estos jóvenes por medio de asesoría legal y que en cada consulado se cuenta con un abogado experto en el tema de migración para dar todo tipo de asesoría. El diplomático agregó que están apoyando a quienes tienen que renovar su permiso de permanencia sin que les genere ningún costo. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA fue creado en la administración de Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años. La problemática surgió con la decisión del presidente Donald Trump, que el pasado 5 de septiembre anunció la cancelación del programa de forma gradual. Nuestra embajada en Washington ha tenido acercamientos con los diferentes congresistas y senadores para conocer cuáles son las perspectivas que se tienen y qué negociaciones se pueden realizar. Según el viceministro, una de las intenciones del presidente Trump respecto al DACA es que el Congreso de ese país discuta sobre una norma que le dé vida legal a este programa. Las negociaciones para crear una ley que proteja a los más de 800 mil jóvenes que permanecen en territorio estadounidense es cada vez más viable por la participación activa de congresistas demócratas. Mientras esto se concreta, los consulados de Guatemala, El Salvador y Honduras, en Estados Unidos, tienen la orden de brindar ayuda y asesoría a los jóvenes que cuentan actualmente con permiso de estudiar y trabajar y que pueden verse afectados por la cancelación del programa. Bueno, y datos de la Organización Internacional para las Migraciones revelan que El Salvador recibió durante los primeros ocho meses de este año 2017 a más de 1.700 niños y adolescentes que fueron retornados principalmente de México y Estados Unidos. Entre enero y agosto pasados fueron deportados un total de 1.787 menores de 18 años, 98 de Estados Unidos y 1.680 de México y del resto de otros países que no fueron precisados. De acuerdo con el organismo migratorio que cita cifras oficiales. Estas cifras reflejan un incremento de 44,1% de los retornados desde Estados Unidos y una baja de 66,1% de los deportados desde México. El organismo también detalló que el 43,4% de estos niños y adolescentes viajaron por factores económicos. Bueno, es hora de cumplir nuevamente compromisos comerciales. No se despegue porque en breve continuamos con más aquí en Es Noticia Centroamérica por CB24. Ya volvemos. Y en el foco de la noticia tenemos que la supermodelo Naomi Campbell se sumó al movimiento Cero Discriminación que lidera a la primera dama de Panamá, Lorena Castillo. Este movimiento busca sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos de la discriminación y promueve los derechos que tienen las personas a una vida plena, digna y productiva. Bueno, estamos en los últimos minutos de Noticia Centroamérica, pero no me voy a ir sin antes contarles que las elecciones de Nicaragua, las elecciones municipales están ya muy cerca, apenas en el mes de noviembre. Y no se sabía si finalmente iban a participar los observadores internacionales, pues ya se sabe que los observadores de la Organización de Estados Americanos sí van a participar. En un comunicado, la Organización de Estados Americanos, OEA, confirmó que acompañará observando las elecciones municipales del 5 de noviembre próximo en Nicaragua. La misión de observación se inscribe en el marco de los acuerdos firmados entre el gobierno de Daniel Ortega y la OEA el pasado 28 de febrero, en el que se establece, entre otras cosas, que la OEA brindará apoyo técnico para el registro electoral y la depuración del padrón electoral, basándose en denuncias de irregularidades en el número de electores según sectores de oposición. Se designó al vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay, el doctor Wilfredo Penco, como jefe de la misión electoral. Las misiones de observación y acompañamiento electoral constituyen una herramienta fundamental de la OEA en los países del hemisferio y resultan una práctica que refuerza el funcionamiento de los principios democráticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en redes sociales publicó el comunicado y comentó que les complace trabajar con el equipo de expertos para cooperar con el proceso electoral municipal en Nicaragua. En las elecciones de este 5 de noviembre, los nicaragüenses eligen alcaldes, vicealcaldes y concejales en 153 municipios. En los próximos días se presentará el cronograma de trabajo de la misión de observadores internacionales. Bueno, y otro suceso que dejó grandes pérdidas estos últimos días fue el apagón que se vivió la semana pasada en el aeropuerto internacional de Tucumán en Panamá. Más de 3 millones de dólares gastó el aeropuerto solo en gastos a pasajeros y luego pues de que este apagón dejara sin electricidad por más de 5 horas a la terminal aérea. Las rutas aéreas internacionales sufrieron este lunes una serie de contratiempos producto de una falla eléctrica que dejó sin luz al aeropuerto internacional de Tucumán en Panamá, que conecta a la mayoría de las aerolíneas en sus rutas por Latinoamérica y Europa. 65 vuelos se cancelaron y más del doble sufrieron retrasos. Más de 5 horas estuvo la terminal sin electricidad. Unos 10.000 turistas se vieron afectados. Las autoridades también confirmaron que se registró una falla en un transformador de transferencia en la subestación 8 del aeropuerto que recibe carga de la empresa suministradora de electricidad de Panamá, ocasionando un cortocircuito y la planta eléctrica de emergencia que sirve de respaldo no se pudo conectar, desactivando el fluido en todo el aeropuerto de Tucumán. Ahora investigan las causas de la falla que dejó los sistemas de soporte y hasta la torre de control sin electricidad, generando caos no solo en la terminal, sino en el espacio aéreo. Este martes el aeropuerto está ya trabajando al doble para lograr reprogramar los vuelos y para resolver la situación de los pasajeros a quienes se les ha tenido que pagar más de 3 millones de dólares en comidas, alojamiento, traslados y pagos de diferencias por pérdida de conexiones, según confirmó Carlos Duboy, gerente general. Bueno, y este miércoles se firmó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, todo enmarcado en la 72ª Asamblea General de la ONU, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. En el marco de esta asamblea, además, fue un tema o ha sido un tema bandera de la administración del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Veamos la nota. El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares pone fin a 20 años de estancamiento en negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear y reconoce la importancia de la educación para la paz, como también el rol de una conciencia pública en el avance de los principios de humanidad que inspiran el llamado a la eliminación de las armas nucleares. Este tratado fue aprobado el pasado julio por más de 120 estados y este miércoles fue firmado por más de 40 países, aunque se espera que más naciones lo firmen durante la jornada de la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó la jornada como histórica y recordó que es el primer tratado multilateral de desarme aprobado en más de dos décadas. Es un honor supervisar la apertura de este tratado histórico en su firma, el primer tratado multilateral de desarme en armas en dos décadas. Felicito a todos los estados que negociaron el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Saludo su compromiso con la causa del desarme nuclear y con la seguridad y la seguridad de nuestro planeta. Quedan al menos 15.000 armas nucleares en el planeta y no podemos dejar que pongan en peligro a nuestro mundo y el futuro de nuestros niños. En la ceremonia también intervino Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, país que estuvo al frente de las negociaciones. Que a partir de hoy las armas nucleares están categóricamente prohibidas en el derecho internacional bajo cualquier circunstancia, incluyendo su uso y amenaza de uso y que esta prohibición hace parte fundamental para su eliminación irreversible, verificable y transparente. Hoy iniciamos una cuenta regresiva para que en el año 2045, cuando se marque un siglo desde el estallido de la primera arma atómica, hayamos acabado con el más aborrecible legado del siglo XX. 28 años nos separan de esas fechas y hemos de apretar el paso. En el texto los países firmantes se comprometen a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares y también se incluyen procedimientos para que los países con armamento nuclear puedan destruir sus arsenales. Latinoamérica tuvo un gran protagonismo en la negociación del texto y varios países del continente lo firmaron en esta primera jornada, entre ellos Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que entrarán en vigor una vez que 50 naciones hayan completado sus procesos nacionales de ratificación. Bueno, así llegamos al punto final de esta entrega informativa. Recuerde www.cb24.tv ya lo tienen en su pantalla y en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube para que usted interactúe con nosotros, se informe y nos informe. Nos interesa saber qué pasa en su país y en su comunidad, así que no dude en participar a través de nuestras plataformas digitales. Yo me despido, ha sido un placer haberles acompañado. Manténganse siempre informado por aquí, por su cadena centroamericana de noticias. Nos vemos. Hasta luego.